Con la entrevista me decían de Carrillo y por lo de, si hubo alguna duda me comentan, pero la verdad fue ya cuestión acá técnica respecto a las preguntas que le estábamos haciendo por la preocupación de lo que ocurre en la ciudad. Bueno, se unió también Isabel Dorado por el tema de la Sauceda, que todo creo que está vinculado, pero bienvenido Isabel, buenos días. Sergio, bueno, integrante de Caminantes del Desierto I rumbo a la Feria Ambiental del 6 de Diciembre, también porque van a dar un taller de reforestación, eso es muy importante la verdad, junto con Ser Natura. Un comentario de lo que estamos viviendo en la ciudad y que ustedes la han vigilado, tienen vigilando años, Sergio. Mira, el que tiene años vigilándola aquí es Isabel Dorado y nosotros tenemos poquito tiempo en comparación. Sin embargo, empezamos a hacer que nosotros hemos impulsado mucho la parte de los árboles nativos y su correcta plantación, antes las reforzaciones solían ser con árboles que no son de la región y les plantaban nomás ahí un hoyito y nomás, entonces nosotros hemos hecho mucho hincapié en hacer las plantaciones de manera correcta, un hoyo bien profundo, que tenga las mejores condiciones posibles para que el árbol sobreviva y con árboles nativos en específico, para que después de cierto tiempo se mantenga por su cuenta, sin mantenimiento humano. ¿Cuál sería la recomendación que le harías a la autoridad, por ejemplo? Porque veo una especie, como que no les cae el 20 de la gravedad, el problema que se está ahí. La cita está, por un lado, por las nuevas leyes, el reglamento de ecología, por ejemplo, está haciendo mención que se tiene que haber un 80% nativo, un 20% de árboles exóticos. Sin embargo, vas a un vivero de gobierno y no vas a encontrar 80% nativo, vas a encontrar 80% exótico. La autoridad tiene que ponerse las pilas y empezar a distribuir árboles nativos. Es el llamado a la autoridad. Empezando por ahí, ¿tú qué opinas, Ramses? Lo mismo, realmente, la necesidad de árboles nativos para poder reforestar la ciudad es urgente. Hay una crisis seria en cuanto a la disponibilidad de especies nativas. Dice Sergio, es cierto, 80% del material vegetativo en los viveros municipales, estatales, es completamente exótico. NIM, olivo negro, entre otras especies, que son las más populares que se dan. Y precisamente la idea ahorita, por ejemplo, de nosotros de Ser Natura, es proveer de árboles nativos a las organizaciones que se están llevando a cabo la reforestación urbana. Todo este movimiento ciudadano que está ahorita muy activo en Hermosillo y que cuando tienes la disposición de decir, voy a actuar de esta manera, voy a reforestar mi ciudad, voy a contribuir a que se incremente la masa vegetal, como en el caso de caminantes, por ejemplo, ellos con la labor impresionante que tiene la ciudad. Y cuando platicas con esos grupos y dices, oye, ¿qué estás sembrando? Pues lo que hay en el vivero, lo que me regalan, lo que me proporcionan las autoridades. Y cuando te das cuenta que los árboles que se proporcionan son exóticos, pues eso representa un plantar, así literal, plantar problemas a futuro, en el consumo de agua específicamente en la ciudad. Entonces, bajo este contexto es que urge este replanteamiento de que tenemos que producir árboles nativos y que todos los esfuerzos de reforestación en Hermosillo deben enfocarse a la reproducción y plantación de especies nativas, no solamente de árboles, sino de arbustos también. Es algo que en las reforestaciones siempre olvidamos los arbustos y son sumamente importantes, son igual de importantes que los árboles para polinizadores, para pequeños mamíferos, reptiles, que así lo repetirás, casi nunca se mencionan y también son bien, bien importantes. Sobre todo en este ecosistema de desierto, son súper importantes. Y la preservación de las especies, empezando por la inopia en la que estamos, que no sabemos, por ejemplo, cuántos, por ejemplo, en los tecolotes hay, unos tienen unas cifras, otros tienen otras, unos detectan desaparición en unas áreas, otros en otras. Es decir, ¿por dónde tendríamos que empezar también? El cuidado, me gustó lo que dijo Juan Carlos Bravos, que es cierto, nos corresponde a todos, ¿no? No tirarle postas, no matarlos, por ejemplo, a los niños, que como ahora sí son noticia la muerte de animales, ¿recuerdas? Hace como dos años con lo de que pasó. Pero, ¿qué tendríamos que hacer para tener un mejor cuidado también, vinculado con este, que está vinculado con la reforestación? Bueno, el ecosistema urbano es sumamente complejo, ¿no? El ecosistema urbano está siempre compuesto de especies nativas y siempre especies exóticas, ¿no? Por ejemplo, en Hermosillo ahorita todo el mundo dice, ay, los cotorros argentinos, que dice todo el mundo, ay, qué bonito, qué bueno que hay pajaritos en Hermosillo y qué bueno que existen y los ves y flotan por ahí. En realidad, pues, es una especie exótica, ¿no? Es sumamente agresiva con la fauna nativa, ataca los nidos, son frugívoros, compiten completamente con los murciélagos nativos. Por ejemplo, es normal que veas una palma de datileras y veas un montón de cotorras argentinas y que esos dátiles normalmente eran fuente de alimento para, por ejemplo, murciélagos, que son sumamente importantes en la polinización de cactáceas, ¿no? Y eso te cambia un poquito el panorama, no en el interior de la ciudad, sino hacia las periferias, donde están realmente, pues, el impacto de esta fauna que utiliza las ciudades, como, digamos, tiempo, en el caso de las avifaunas, como tiempo de percha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se desplazan hacia la periferia de la ciudad. Entonces, realmente, pues, todas las especies, sobre todo las nativas, son las que deben ser preservadas, ¿no? Y tenemos que tener estrategias de convivencia y de control para las especies exóticas, tanto vegetales como animales. ¿Y lo estamos haciendo? Desgraciadamente no. ¿Ningún nivel de autoridad? No, hasta ahorita yo no conozco que existan planes de contingencia ni de la autoridad municipal ni estatal para, por ejemplo, en el caso de las avifaunas, por ejemplo, en las ciudades, y creo que también desconozco hacia que sea en la parte de... Las áreas de autoridades protegidas sí tienen, digamos, programas de contingencias, pero, bueno, están un poquito fuera del espectro de la autoridad municipal y estatal, ¿no? ¿Coincides con él, Sergio? Totalmente. ¿No hay programas de preservación y de...? No, hacen falta. En el área municipal de Hermosillo que tenemos es el Johnson, no hay ningún tipo de ese plan. Están las estatales que tenemos aquí circundantes, que es la presa, es un área natural protegida y tampoco tiene un plan respecto a aves. Entonces, necesita la autoridad ponerse las pilas ahí. Uf, pues, es un tema muy importante. ¿Cómo ves tú, Isabel, también con esto? Pues mira, la verdad yo estoy contento de estar aquí compartiendo con dos expertos en... Lo que más se ha desarrollado aquí en Hermosillo, o la efervescencia ecológica, tiene que ver con plantación de árboles y sobrevivencia de los mismos. Aquí, por ejemplo, Ser Natura está haciendo un trabajo formidable con la siembra de los árboles nativos. Y en el caso de Sergio, en la parte de plantación, pero sobre todo la sobrevivencia de los árboles. Ellos tienen un sistema de cuencas para los árboles muy interesante y que eso garantiza la sobrevivencia por muchos años de los árboles. De hecho, garantiza que sobrevivan prácticamente del 80 al 90% de los árboles. En ese aspecto de los árboles, creo que hay un auge en Hermosillo y hay, ¿qué te diré? Como unas 30 colectivos ambientalistas en pro de arborizar Hermosillo. En cuanto a aves, la verdad, no tengo conocimiento de que haya protección hacia las mismas. Pues aves y ninguno es de animal, ¿no? O sí, o digo, que eso sería... Y el tema de la sauceda, pues está lleno de tecoletes llaneros, la sauceda, entonces hay que estar pendientes de qué se va a construir ahí, qué se va a hacer. O sea, que no se haga más bien, se tiene que preservar. Pues está la sauceda, la Universidad de Sonora, está el Parque Vida Series, que también lo estamos recuperando, al menos la parte que no se construyó. Está la parte aledaña al Estadio Sonora. Ahí el doctor Rodríguez Obregón tomó unas fotos muy interesantes. Y fíjate que todo se puede hacer en perfecta convivencia con el medio ambiente. Yo he visto en la Universidad de Sonora, por ejemplo, una churea. ¿La qué? Corre camino. Corre camino. El término local es churea. Ajá. Sí. En la Universidad de Sonora. Ahí se ven los pericos, se ven palomas, se ven una serie de aves. Yo creo que uno de los reservorios naturales de aves es precisamente la Universidad de Sonora. Por la enorme cantidad de árboles que tenemos ahí. Y si nosotros recuperamos para la ciudadanía la sauceda y logramos que haya un arborizar toda esa zona y los más de 100 árboles que ya plantamos en el Parque Villa de Ceres estaríamos creando dos pulmones adicionales al Parque Madero que ya tenemos. Oye, pero no está peleado. La sociedad ya tiene una infraestructura también y fue en su momento emblemático, en los 90 sobre todo, ¿no? Fue punto de convivencia familiar. Y hay un proyecto de rescate que está interesante también. O sea, como dices tú, no está peleado una cosa con la otra. Es decir, con que la gente también disfrute ese lugar. Bajo un concepto ecológico, como decía Sergio, de preservación, ¿no? Es decir, pero también la familia necesita donde recrearse, ¿no? Pues mira, lo que se menciona en el boletín oficial es que se quiere desincorporar el 90%, más del 90% de lo que fue el parque recreativo de la sociedad y con fines de enajenación. O sea, que pase del dominio público al dominio privado. No, por eso. Pero si se pasa al dominio privado, por ejemplo, más bien se tendría que establecer que sea bajo un cuidado ecológico, ¿no? Sergio, o sea, digo, ¿cómo pudiera ser? Lo veo muy difícil. No había necesidad de hacerlo, yo creo, al dominio privado. La verdad, todo puede recado en público, definitivamente. Pero tiene que ser bien regulado, ¿qué se va a hacer ahí? Eso no queda duda de eso. Se tiene que regular muy, muy bien. Que sea compatible con lo que ya es la sociedad. Es un ambiente natural y se tiene que respetar eso. Sí, totalmente. Digo, con lo que es, por eso yo creo que se preserve, pues vaya. Eso sería lo importante, ¿no? De hecho, ha habido campañas de reforestación anteriores en la sociedad. Por Conafor lo hizo con palo fierro. Sembraron ahí a la hora de la limpieza, de la que invirtieron millones, llegaron con la máquina, apodaron todo y cortaron los palos. Sí, no, es que ha sido terrible, no, no, la verdad. Por eso yo reconozco que este gobierno, en su recta final, el Estado por lo menos se está preocupando por hacer algo con la sauceda, porque la han abandonado. Digo, la cuestión es que lo hagan ecológico, la cuestión es que vigilar que lo hagan ecológicamente. El problema es eso, se está preocupando realmente por la sauceda. O sea, si la sauceda no la entregaran a nosotros los ciudadanos, nosotros la reforestamos. Hace 15, 20 días plantamos 50 árboles nativos ahí, palo verdes, palo fierros, mezquites. Qué bueno, felicidades. Y podemos plantar más de mil árboles en la sauceda. Es cuestión de que el gobierno sea cómplice nuestro y le entramos. Así en dos por tres recuperamos la sauceda, porque una de las causas por las que se está vendiendo, dice en el boletín oficial, que dejó de ser útil para Hermosillo, la sauceda. ¿Cuál dejó de ser útil? Más bien la abandonaron. Más bien la abandonaron. La abandonaron y lo están viendo. Pero la ha abandonado, o sea, tiene desde el 2000 abandonado. Más o menos, tiene 15 años abandonado. Y estuvo concesionado. Pero es interesante el debate que se está armando. Yo creo que el gobierno, ya los invitaremos, porque tengo información de que sí está atendiendo. Los ha atendido ustedes, ¿no? Nos va a atender el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Vamos a tener una reunión con bienes y concesiones. Se supone que va a estar gente de grupo impulsor. Nos van a plantear la propuesta de ellos. Nosotros vamos a la vez a plantear nuestros argumentos. Y mira, es saludable la participación conjunta de sociedad y gobierno, porque así es más fácil tomar las mejores decisiones. Yo celebro que se dé esta oportunidad. Se acaba de abrir apenas ayer. No sé si la invitación que nos hiciste a venir al programa y que yo la di a conocer motivó eso, pero los medios de comunicación tienen una gran influencia en las decisiones de gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque generan precisamente el debate y aquí es donde vienen los argumentos. Y si nosotros con argumentos los convencemos de que podemos recuperar la sociedad para la ciudadanía hermosillense, pues qué suave sería. Pero es combinado, pues también. Pero es que tú sabes que uno, a ver, no hay que también ir, si uno va a ir a una mesa en que todo, a ver, vamos a escuchar a la otra. Lo importante es que gane la ciudad y que la sauceda. Hay que reconocer que, digo, de hecho aquí también tomamos el tema y reclamamos cómo era posible que estaba abandonada. Se retoma, bueno, más bien hay que que sea con un criterio ecológico que no ha existido, que fue primero criterio familiar recativo. Muy bien, nos alcanzó el Global Government, el de la Comunicación Global. Bueno, pues hay que ahora hacerlo así. Yo creo que lo importante es que la apertura del Estado, y yo también tengo conocimiento que ya los habían recibido ustedes, digo, Isabel, la verdad no es la primera, ya son varias, pero lo importante es que haya preocupación y que se abra el debate. Les agradezco mucho, en verdad, entonces me quedo con eso, y hay que seguir abordando los temas ambientales, porque es mucho, es la sauceda, es el tecolote, es el agua, es los socavones, estamos rodeados de muchos temas, pero nos vemos el 6 de diciembre, los vamos a seguir entrevistando, Sergio Ramsés, para el taller de reforestación que van a dar, que es todo sobre reforestación, se viene cómo reforestar, ¿qué va a haber ahí el 6 de diciembre? Básicamente es una explicación práctica, rápida, de cómo se producen los árboles, de cómo sembramos árboles, y cómo plantarlos de manera correcta. Van a estar ahí, ¿tú vas a estar también, Sergio? Va a estar un compañero del colectivo. ¿Y tú no vas a estar? Yo fui a la ciudad ese día. Sergio, ¿qué pasó? Si eres la estrella. todos son las estrellas ahí. No, ya sé, mi respeto, mi reconocimiento, tú sabes a todo lo que hacen, y lo que están haciendo. Invitado también, Isabel, queremos participar, y nomás para cerrar, yo creo que debemos evitar la enajenación, la sauceda, tiene que seguir siendo un bien público del gobierno del estado, y si es bien público el gobierno del estado, entonces es bien público de los honorenses, y específicamente de los hermosillenses. Es la lucha que estamos dando, se pueden hacer grandes cosas, simple y sencillamente, que tomemos el acuerdo primero, de que siga siendo un bien de los honorenses, y es para disfrutar de los hermosillenses. Muy bien, gracias, gracias a los tres, nos vemos. Voy con comentarios de la audiencia, por favor, para ver qué es lo que, comentarios acumulados, adelante, por favor. Y ya está.